...todos los ingredientes que un buen partido de fútbol tiene que tener, desde esta misma, desde la primera intervención del compromiso era apenas la segunda. ...mala si no es que ya lo hizo con la 17 que andaba en Turquía, así que Memo hoy aparece como el segundo portero de Municipal. Buena la jugada por parte de los Escarlatas, no se escucha el silbatazo, el remate... ¡Gooooooool! ¡Rojo! ¡Gol, gol, 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 gol de Municipal, se acaba de empatar el encuentro! Vamos a ver la repetición, se pedía fuera de juego, es lo que estaba gritando en este momento el Chapa Benítez. Se gritaba fuera de juego, me parece que el balón choca en un jugador de Guastatoya, pero luego venía la definición ante la salida de Adrián de Lemos. Regresa la pelota a su compañero, se la da su compañero, aquí viene... Ese es la segunda jugada, Jody Barrientos es la segunda jugada. Así es, y luego se la deja precisamente para que llegara el gambeta. Y detrás de la línea de la pelota. Y llegó el reclamo también del Chapa Benítez, así que Municipal ha reaccionado, el juego se pone 1-1, adelante Luis, te escuchamos. Guastatoya, la Toña Márquez será encargado, autorizará Reina la oportunidad para el equipo local, aquí viene la Toña, la pelota queda a la deriva, el remate... ¡Gol de Guastatoya! ¡Gol del equipo Pecho Amarillo, justo lo que le mencionaba, un error se puede pagar carísimo! Llegaba Omar Domínguez para la Fox, acarreaba a Marca y demás, le queda a Landín y Omar Domínguez para la Fox define. Así que Guastatoya en lo último, en lo que quedaba de reposición, consigue la segunda anotación. Y la única que le quedaba, a Guastatoya era la única que le quedaba, no había para más, tenía que hacer contacto con esa pelota, tenía que terminar la jugada. Y cómo se va Municipal del partido, Guerra cierra los ojos, la pelota hace contacto en la cabeza con él, no logra despejar la intervención y en el pique justo aparece Omar Domínguez Palafox, quien abrió el marcador en el minuto uno, lo cierra en el 91, así que después de 90 minutos de no estar posicionado en el área, el equipo de Guastatoya le saca...